¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego, pues, la ausencia de Orteneche, que a mí me extraña, pues un jugador veterano que en defensa lo estaba haciendo bien, pero no, no, ayer lo jugó. Igual ha estado lesionado también, ¿no? No lo sé, pero ya Fabrega ya había un par de partidos que no lo sacó, lo llevaba en el banquillo, pero no lo estaba poniendo. Hubo un cambio destacado, Felipe, que fue la entrada de Óscar Fernández desde el principio. Jugó muy bien, además. Sí, que siempre él, yo alguna vez que hablaba con él, porque yo reclamaba que, oye, parece que soy el jugador revulsivo, por decirlo así. Sí. Y ayer, no, ayer entró. ¿Qué dice el gol? Mira, Carlos. Clau Méndez. Clau Méndez, potencia. Tiene mucha zancada, potencia. Claro, es que parece, es el único jugador que parece lento, porque con esa envergadura tienes esa imagen, pero, ojo, y luego cuando arranca, cuidado. Sí es cierto que le cuesta el primer pase, el primer paso. Ahí lo hace muy bien, también hay que reconocerlo. Y luego lo ha hecho bien. El recorte es muy bueno, ¿eh? Trabajando, yo no sé, cuando se marchan de aquí y se transforman, porque este no corría, no corría, ni dos metros. ¿Cuándo lo has visto tú a Clau Méndez defender? No, presionar en punta nunca. El empate de la sociedad. La jugada a balón parado, que fue, estuvo muy bien lanzada por Toni, y luego... Se mete muy pronto. Se mete, sí. Y habilita, eh. Guardaban dos metros de distancia, pero luego se hundieron enseguida y ahí... Claro, buen cabeza. Lo que verás es que aquí, cuando mejor iban las cosas, viene a los dos minutos el gol en un córner, ya veréis, que es un córner que yo no creo que ahí se podía haber hecho algo más, una pelota... Ahí está. Ya veréis, donde remata, completamente bombeado, se va a la otra esquina y es un gol que es completamente salvable, pienso yo, incluso por el que está debajo de la portería, que creo que... Se ha comido el movimiento y remata un poquito cómodo, la verdad es que el 19 ha perdido la cara de... Este es un gol anulado que para mí, y según comentan, luego los que lo han visto más veces repetido en la televisión, era completamente... No, este no es el... Me dice mi compañero Leo que no es fuera de juego, es lo que es la jugada de la que hablas. Este es el empate a dos, muy buen gol también. De rubio, de rubio, de rubio, balón de Oscar de la banda. Buen centro y buen remate. Hizo bastante detrás, este chico... A ver, es lo clásico de este jugador, poner esos balones, irse por banda y poner ahí. Y remata muy bien, ¿eh? Sí, sí. Luego al delantero centro, Escobar creo que es, ¿no? Sí, yo el de Escobar. Lo tienen ya... Mira, este es el gol anulado, completamente para mí. De aquí no. Yo estaba en la parada de aquí. Si es, es del que entra, ¿eh? Yo creo que del que mete no me parece. Igual le ha dado el pase un poquito... Es que la imagen tampoco... Yo, porque estaba al lado de unos espectadores que en cuanto... Esta también fue una ocasión de Dani Garrido que pudo ser... Y está fuera de juego, ¿eh? Ahora. Porque el que eso, el que recibe el balón, no sé si le ha cortado. Pero cuando ha rematado de cabeza el que ha hecho el balón, está fuera de juego el chico que ha seguido la jugada. No, pues entraba de atrás. Esta es otra oportunidad que tuvo, que paró muy bien Iru. Luego ya estaba en fuera de juego el delante del cornellá y se paró la jugada. Pero bueno, fue un partido, pues al final, y esta es la última oportunidad que salió por poco. Que fue una jugada que podía haber supuesto ya en el 93, pues prácticamente, pero no... Pero parece justo, ¿no? El reparto. Sí. En líneas generales, hombre, si atiendes algo el anulado... Porque es que lo que os iba a comentar, había espectadores al lado mío que estaban viendo el partido en la televisión. A la vez lo suelen hacer. Y entonces la televisión directo repiten. No es que te tracen las líneas como en el VAR, pero el locutor debió decir... Claro, empezaron a meterse con el linier al ver que el gol había sido válido. Porque claro, pues se hubiera sido... Y ya con el VAR, pero es que a veces es que ahora hay algún que anulan por el VAR, jo, que ya es el pelo de una pestaña. Era fuera de juego, pero eso no se hubiese anulado nunca. Nunca, nunca. La norma, además, yo me acuerdo que dice, y yo creo que no la han cambiado. Ante la duda, había que dar gol, ¿no? Ante la duda, gol. El árbitro de ayer, muy flojito. No yo como descomporto la opinión de Pouso de que no van a venir aquí a facilitar nada. Fue malo para los dos. Eso es que no, que cuando... Para los dos. Cuando no dan, no dan, ¿no? Cuando... Es que se ha puesto de moda el arbitraje tipo este que es Mateo Hulaoz, que quiere permitir el juego, pero hay que permitir, cuando te ponen la bota en la cara, no hay que permitirlo, es falta. Y si me apuras puede ser hasta tarjeta. Pero es que a ver, al pobre delantero centro de la sociedad deportiva de Logroñez, ya es que le dan por todos los lados, porque claro, es el jugador referencia, el que te crea peligro. Para mí es un buen jugador. Pero claro, le dan por todos los lados. O sea, sacan a él, va de cabeza, empujones, le meten la pierna, tal. No, encima, en la primera jugada, que hay dos ya repetidas, que se queda así diciendo, joder, pero va y le saca tarjeta a él. Pero en el minuto 15 de partido ya te saca, te condiciona y bueno, fue mal arbitraje. Voy a pedirle a los compañeros que ponga un poquito la clasificación del grupo 1 de primera federación. Chema, ¿cómo ves a la sociedad ahora mismo? Es que está tremendo descomprimido. Si lo miras, dices, pues es que está muy cerca del descenso, ¿no? Pero es que fíjate tú, es que el quinto clasificado tiene 15 puntos. Es que en una franja de 5 puntos hay muchísimos equipos. O sea, es que han pasado 9 jornadas, 8 jornadas, ¿no? Y luego es que hay equipos raros, hay metidos. Porque ves al Deportivo, que supuestamente, por cierto, que ganó 0-1 con gol de Martín. Sí, Martín Ochoa. Martín Ochoa, ¿no? Es un chavalito del padre. Padre Martín Ochoa, que juega al fútbol, el padre. Sí, sí, sí. Está colaborando con la Federación Riojana. Creo que colabora con la Federación Riojana, me parece. Y ahora se ha borrado la clasificación, pero además que juega con el Fuenlabrada, que lleva 12. Que ya empieza a ser un partido interesante ya. El Fuenlabrada también es un equipo que tiene que dar algo. Ahora la Sociedad se va a enfrentar a la mayoría de los equipos que están en su zona. Tiene un calendario no complicado, porque es que da el contrato. Pero ahora juegas contra quien juegas. Ahora le vienen equipos de su zona que se van a la carrera dentro de 15 días. Yo sí voy a deciros una cosa con respecto a, y no la digo por la Unión Deportiva o por nosotros, ¿no? Mi visión. Yo el año pasado vi bastante segunda red hasta ir a Calahorra. Y este año la segunda red es más fuerte que la del año pasado. En este grupo, ¿eh? Sinceramente. Y hay más posibilidades de salvación en la primera red porque este grupo es bastante más flojo que el del año pasado. No tiene nada que ver... Muchísimo más flojo. No tiene nada que ver partir España de arriba abajo a izquierda y a derecha que España por la mitad para arriba y para abajo. Mucho más poderío. Sí, pues yo veo la relación de... Es que dices... Hazme caso que la guerra del Tarazona, del Sestau River, de la sociedad deportiva, es más igual... A ver, que el año pasado bajase en la UDL fue una sorpresa para todos. Si tú... Yo no estaba, ¿eh? Pero si tú al inicio de temporada haces una clasificación utópica, hipotética, vamos, no le mete a descender a la UDL de los 20 entrenadores ni uno. Sin embargo, de los 20, 16 o 17, a Calahorra le mete en seguro. Bueno, este año hay equipos ahí que su objetivo es, evidentemente, es que luego todos los años sea un equipo que te habla de ser campeón o de play-off y baja, ¿eh? Eso es matemático. Pero estos equipos, el Sestau, el Tarazona, el Teruel, el Aranteiro, el Rayo Majalahonda, por ejemplo, o la sociedad, incluso unionistas, o el Corne ya, que ha empezado bien, son equipos que saben que su batalla es librar las cinco posiciones de abajo, ¿eh? Sin embargo, el año pasado bajó el Noganyoes, bajó la Nucía, bajó el Numancia. Fíjate qué equipos están, ¿eh? Estamos hablando de un presupuesto tremendo. No bajó el Real Unión por el punto de un duro, se salva la última jornada. Y mira, y mira ahora, es que está en la zona alta de la tabla. Claro, 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 es que al final, este año, con los mismos y tres retoques, en vez de estar abajo, está arriba. Vale, van 8 horas de jornada. A mí lo del Nasti me está sorprendiendo mucho, por ejemplo, lo del Nasti de Tarragona. El Nasti ya el año pasado tenía un equipo, a ver, el Nasti es una capital, con estadio, con proyecto y con presupuesto. Pues no le salió muy bien el año pasado, ¿eh? Sí, sí, hizo el cambio de entrenador y todo. Le salió bastante mal el año pasado. O tres, tres. Dos o tres. Estuve en el pelo del Numancia y del lado de él, que me acuerdo que estaba en esa dinámica mala. Yo el año pasado no seguía la segunda federación más que lo justo. Yo creo que la primera federación es más floja que el año pasado, pero a mí me llama la atención el bajo nivel de la segunda federación. ¿Del grupo donde están estos, no? Pero el año pasado... Pues yo estoy con Carlos, que vi varios partidos de la Unión de Portima Gómez. La segunda federación, para mi gusto, luego, este es un listo. La segunda B de antes, ya no voy a hablar de la que jugué yo, que había dos grupos de segunda B en España. Ya no quiero hablar de todo eso. De la que yo he vivido, estando en la UDL, por ejemplo, en los últimos años, el nivel era superior al actual, ¿no? Porque estos son equipos, en su gran mayoría, de tercera división. Esa es la realidad. Porque ha habido que aumentar, claro, las categorías. Pero yo creo que esa categoría primera red, que ahora todo el mundo está, digamos, denostándola tal, me parece una categoría que hacía falta en el fútbol español. O sea, creo que esta segunda red de ahora, eso sí que es un pozo para gente que ha estado, el Recreativo, el Córdoba, el Hércules, que aún está. A ver, esos son equipos mínimos de primera red. De esos 80 clubes profesionales que tiene que haber, tienen que estar ahí. Porque claro, para esos equipos, es que imagínate, es que están hablando de equipos que tienen 10 y 12 mil socios. Eso sí que se autoabastecen, son muy, no será rentable. Si hacen las cosas como un club medianamente equilibrado, pues como el Eibar, como el Numancia, son equipos solventes. El problema es el que estira la manga más que el brazo por estar en una categoría que no le corresponde. Para mí, en la primera red sigue habiendo un desequilibrio absoluto entre lo que te da y lo que te exige. Claro, es que no te da nada. Es que no te da nada, y hablo económicamente. Y para equipos, caso de la sociedad, caso de la zona, caso de los equipos, cumplir los presupuestos, es decir, sin estirar la manga más que lo que debes, es que es algo casi heroico cumplir el presupuesto. Porque no hace mucho tiempo la sociedad deportiva galoníes estaba en 600, 700 mil euros, y ya está ya por encima del millón. Quiere decir que ha aumentado el presupuesto un 30%, que para una economía modesta es muchísimo. Y al final dices, vas al mercado, y a los jugadores, los jugadores se mueven por dinero. O fichas muy, 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 muy bien, y a ciertas años, otros años, o al final... Y tú sabes, Carlos, que jugadores son muy caros en primera federación, ¿eh? O sea, que están cobrando, tú sabes lo que van, y cobran mucho dinero, ¿eh? Sí, hombre, joder, tú vas, jolín, tú vas al Castellón, por ejemplo, que este año se está saliendo, que también tenía un buen equipo. Bueno, de hecho, cumple yo, joder, tenías jugador, bueno, este año tienes hasta extranjero. Bueno, han traído un entrenador holandés, también, ¿no? Te quiero decir que no habrá venido por un bocadillo y una Coca-Cola. Bueno, el Castellón creo que es de capital extranjero, ¿no? ¿Eh? También, el Castellón no lo es con el capital extranjero. Sí, pero el director deportivo, me contaron la historia allí, que se quiso cargar a Dunzig en Dallas Mavericks. Y ese es el dueño del Castellón. El que, pues eso, le exigía tal, y Dunzig le dijo al dueño, o este o yo, era el director de operaciones, ¿no? Y luego hay una cosa que es importante también. ¿Y el dueño del Castellón? No, 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 es el dueño. El dueño. Es el dueño. Y luego del Castellón. No se iría descalzo de Dallas, se puso unos zapatitos y se viene hasta Castellón. Vino con espuelas. Digo que, además, y luego hay otra cosa que es importante y se nos olvida también, que es decir que aquí la Unión Deportiva Galicia tiene 4.000 socios, y dice, ¡guau, qué impresionante! Claro. Claro, pero que es que yo tengo el recuerdo cuando estaba... El Deport tiene 20.000, chico. Claro. No, no, claro. Y el Murcia, y el Murcia. Cuando el Unión Deportiva Galicia y el Castellón se estaban jugando el Arcenso en Málaga, ascendió el Unión Deportiva Galicia y el Castellón ascendó siete días después. Después, sí. Ya tenían lanzada la campaña en el siguiente. Yo creo que cuando estaba jugando el playoff, sin saber dónde iban a estar, entonces ya tenía 13.000 abonados para la temporada siguiente. Sin saber si iba a estar en segunda o en segunda vez. Y el caso del Deportivo, dices 20, yo había leído 25.000, pero igual me da. Imagino que es una goza de ir a Riazor, salvo para... Me gusta Riazor en este caso, ¿no? Porque entiendo que la presión tiene que ser... Brutal. Brutal. Oye, yo lo que no sé es cómo está allí Diáquez aguantando. No me lo explico, porque con los resultados... Bueno, ayer ganó, ayer ganó. Pero estaba teniendo resultados muy malos. No, porque además son de nervio fácil allá en Coruña, ¿eh? No... Pero a ver, espera a ver. Al final, yo creo que es un poquito pronto, ¿no? Y creo que las expectativas, de momento, no se están cumpliendo. Pero no es la primera vez que un equipo arranca así. La Morelleta el año pasado... Estuvo en descenso. En descenso. Estuvo en descenso. Y mira, ¿dónde es hora? Y vamos, se salió. Y bueno, no, pero se salió. Fue el mejor equipo con diferencia. Díganlo. Díganlo. No, porque tal, porque juega, así, juega, así. Es el que mejor ha optimizado los recursos, el más seguro en defensa y el que más facilidad ha hecho... Y Urriche. Y jugar en casa. Y Urriche. Queda mucho. Sabiéndolo utilizar. Y ahora tiene que jugar otra vez en la Ciudad Deportivo Galaleti. Pero ese equipo venía a las gaunas y ganaba. O iba a Castellón y ganaba. Al final... Pero este equipo lo pones ahora en segunda división a jugar en Urriche y tiene seis o siete más. Vás chance. Pero nunca sabes, porque al final, Felipe, las categorías están por algo, ¿no? Se la regaló. Siempre. Los defensas de segunda A no son los de primera red. Tú eres un jugador muy bueno de primera red, pero el salto a segunda y yo no he tocado... He tocado la segunda, pero he tocado la primera. De segunda a primera tiene que ser mucho más. Todas las categorías de tercera a segunda red hay, de segunda red a primera hay... Yo creo que cada media que vas es más grande el escalón, para mí, ¿eh? Según lo que está pasando, donde no hay diferencia es del jugador de división de honor a primera división. Si se deshieres del Barcelona. En el Barcelona yo creo que se ponen la camiseta y se hacen... Ahí hay un mago... A mí me sorprende. Pero también tenemos que hablar de una cosa. Estamos hablando de los juveniles del Barcelona, de los del Madrid, de los del TAC. Son elegidos. Sí, pero yo... Es decir, esos jugadores... Pero en relación a esto, Alberto, en el Varea que sigues tú, el Berceo que sigo yo, tú ves a los entrenadores de tercera división que para poner a un juvenil... Oye, ¿cómo es que tiene que aprender? ¿Cómo va a aprender? Hay que darle cancha a la tercera división. Mira, ayer lo decía Xavi, que no sé si lo decía verdad o mentira. Yo creo que lo ha puesto porque no tenía otro. Vaya, es que tenía ocho bajas y no tenía otro. Y dice, ¿cómo lo has puesto? Pues lo he puesto, no. Los chavales son atrevidos y tal. Y bueno, pues es verdad, el chaval es atrevidos. ¿Qué te ha dicho Xavi? Presiona que si tienes una... Del B, del Barcelona Atlético. Que tienen que estar un poco mosqueados. Porque dicen, bueno, ¿qué pintamos nosotros aquí? Que el salto tenía que ser del B... Pues pregúntaselo. A la Miñamal, al Gavi, a no sé qué. Que tienen cuatro ya o cinco. De todas formas, ayer, después del partido del Barcelona, todo el mundo ha hablado de Margui. Hoy todo el mundo ha hablado de Margui. Están encantados porque les ha salido perfecto. Porque no tiene a nadie más para poner. Dentro de cinco meses hablamos. Volvemos, caballeros, a lo nuestro ya siento. No, estamos hablando de los juveniles. Ya, quiero decir una cosa, Felipe. El otro día comentaste una información que te había llegado acerca de la sociedad deportiva Logroñés. Que tenía una cláusula en su contrato Jordi Fabregat. Que si llegaba a la jornada siete... A la siete no le pagaban. No le pagaban. O sea, que no tenía derecho a cobrar. Que lo podían destituir sin pagarle. Sin pagarle el contrato íntegro. Como era una información que tuvo lugar en directo, la contrasté, he hablado con el club y es mentira. Con lo cual lo quiero desmentir porque las cosas son como son. Nos llegan cosas. Fue en directo. En el momento no pudimos decir ni sí o no. Nos quedamos cortados. Pero es que... La verdad es que era una cláusula difícil de creer. De creer. Sí, como entrenador que tú firmes. Bueno, aquí está Carlos. Oye, si para las siete no confías en mi mecha. Como club, como club, es una buena propuesta. Sí, sí, claro. Pero como entrenador, aceptarla. Yo desde luego no la aceptaría. Si te llama mañana el Atleti y te dice, oye, Carlos, que vas a entrenar al Atleti. Vale, bien. Puede ser. No. Si te llaman a un club muy grande y dices, que luego me sale mal como me está saliendo Arancalahorra y me tengo que marchar a vivir de desoperar. ¿Qué te dice tu director deportivo? Ah, no, que eres tú. Nada, que soy. Ah, no, que eres tú, claro, claro. Me reúno conmigo mismo y me traigo. ¿Y qué tienes así, dos? Igual son más rentables si tres partidos se mantienen al Atleti que el año de Arancalahorra. Ojo, de eso no, Chema, no tengo ninguna duda. No, 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 ni idea. Pero no podría ser. Que le va a ir bien a Carlos Puso de Arcalahorra. Que sí, que sí, hombre, que sí. Felipe Arroyo, muchas gracias. Chema, gracias, Alberto, gracias. Carlos, que te vuelvan. De verdad, de corazón. Y gracias por venir a vernos. De nada, mujer. Está muy bien. Señores, hacemos una pausita. En la vuelta hablamos de volei femenino con las chicas del Aro Río Javón. Gracias. 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 Gracias.